Cacarotto A pesar de que la varilla perforó tu corazón Sigues hablando Que obstinado eres Vegeta Nosotros los albañiles Fuimos sus más fieles obreros Trabajamos tal y como Él nos ordenaba Y a pesar de eso despidió A todos, incluso a tu padre Y a mi padre Amigo esto pasa en la banda Porque temía que naciera el legendario Super albañil ¿Quién es capaz de leer Planos y crear mezclas Puras Eso siempre lo dice Por favor Cacarotto Termina la obra Con tus manos De albañil Buenísimo, boludo Mal Buenísimo La mochila Vaya Hasta que se murió Bueno Empezamos con el colado Para que hayas llorado Y me pidieras ese favor Tu angustia debió ser muy grande Vegeta La mancha de cemento La mancha de cemento Está muy bueno Se entiendo bien Tú no estabas enojado Porque despidieran A todos los albañiles Te sentías humillado Porque ese sujeto Los manipuló a su antojo No sabes cómo te odiaba Nunca cooperabas Para la coca De tres litros Pero tenías El orgullo De un albañil La coca De tres litros Quiero Que me des un poco De ese orgullo Yo soy un albañil Criado en la tierra Por todos los albañiles Que despediste Y también Por todos los chalanes Que fallecieron trabajando Chalanes Juro que Esta obra La terminaré Eso es totalmente absurdo Solo eres un chalán De clase baja Finalmente El orgullo De los albañiles Hizo despertar A Goku ¿Será capaz De terminar la obra? Nada buenísimo Se dio muy piola Nada más